Está a favor de los chinos, desgraciadamente un expresidente a favor de esta operación de los chinos. Hay un manto de silencio. Nos estamos jugando nuestro futuro. De nada sirve ahora en septiembre izar banderas, porque nuestra clase dirigente, toda, está vendiendo el futuro del país. Ojalá que los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tengan la dignidad suficiente para soportar las presiones y para resolver de acuerdo para lo que fueron nombrados, es decir, para que exista y resguardar la competencia y no para eliminarla. Ojalá que nos salvemos, pese a que existe tanta gente a la que no les importa el destino del país y se someten al lobby y a los negocios rápidos con los chinos y no ven el futuro de Chile y de las nuevas generaciones. Esta semana, en el segmento para conocer más sobre nuestro sistema de pensiones, Yo Ahorro, respondimos a algunas preguntas que más se hace la gente. ¿Sabe usted de qué depende el monto final de su pensión? ¿Sabe qué es un APB? ¿Ha oído de los rezagos previsionales? Las respuestas a estas y otras interrogantes puede verlas a continuación en el siguiente resumen. Oiga, amigo, usted tiene como 30 años más o menos, ¿no? ¿Usted sabe que es la mejor edad para el APB? El APB es el Ahorro Previsional Voluntario. Es un ahorro adicional a nuestros fondos para mejorar su pensión futura. Víjito, ¿y si sacáramos la plata de la AFB? ¿Se podrá? Bueno, es plata de uno. Así que veamos. Vaya, venga, venga. Veamos. Hola, soy Sebastián y soy lo que se podría decir un computín. Me gustan los tarros. Hasta hace poco era el encargado de tecnología de una empresa constructora, pero sí emprender y armé mi propio negocio de reparación de computadores. Tengo 38 años. Tienes que fijarte los detalles y preocuparte por el futuro. Revisa tu cartola y ve cómo está tu cuenta. Porque si no lo haces, quizás en el futuro, cuando te jubiles, te vas a encontrar con más de una sorpresa y no una buena sorpresa por lo demás. Soy Nancy y trabajo como empleada de casa particular hace más de 30 años. Yo le crié a los chiquillos a mis patrones, son mis guaguas, como yo les digo. Claro que los quiero como si fueran míos. Y siempre los regaloneo preparándoles alguna cosita rica cuando vienen. Yo le diría a todas las trabajadoras de casa particular que se informen y que le exijan a sus patrones que les paguen las cotizaciones. Porque nosotros también tenemos derecho a una jubilación, igual que todos. Soy Daniela, tengo 22 años, estoy terminando kinesiología, me puse a trabajar para pagarme la U porque mi papá quedó sin pega. Así que postulé en un portal de empleos y ahora estoy vendiendo ropa en un mall. Estudio de noche, he sacrificado, pero estoy decidida a terminar mi carrera. Por ejemplo, ninguna de mis amigas cachada que cuando trabajas que sacan un porcentaje de tu sueldo y eso se va a un fondo, que es tuyo y sirve para cuando seas viejo. Eso se llama pensión. Y es importante que tu jefe saque esa plata de ese sueldo y la deposite en tu fondo. Yo tengo AFP y todo, no lo decidí yo porque al principio no se puede. Pero puedo decir que a mis 22 añitos ya tengo platita para cuando sea viejita. Al final firmé el contrato, me siento grande y mis viejos están terribles orgullosos de mí. Infórmate más en www.yoahorro.cl Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, FEP, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Chile lo hacemos todos. Subsecretaría de Previsión Social. Yo ahorro. LitoralPress, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado, nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. LitoralPress, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Te invitamos a conocer el mundo Maguida. 22 años transformando tu hogar y oficina en espacios únicos. Porque un mueble es más que un objeto cuando compartes, disfrutas, trabajas y descansas. Por eso nace Espacio a tu Medida, un nuevo concepto de interiorismo integral. Otra idea de Maguida. Te invitamos a conocerlos en Juan de Dios Rivera, 1449 Concepción, a Pasos de Paicaví, Fono 41 274.